y sigue la guerra psicológica sigue la guerra psicológica no celebres tanto porque te vamos a devolver a la cárcel y empiezan a jugar con eso porque el uno ya dice que como es posible que le permitan salir y que no tenga grillete, entonces empiezan a picar con el grillete el otro sale y dice que como es posible que presentación en guayas una vez al mes que venga a presentarse en quita en la corte nacional todas las semanas entonces empiezan a fracturar la garantía que ya le fue otorgada porque eso es lo que van a buscar Javier, lo que van a buscar es ponerle el grillete para que ande con eso y van a buscar hacerle que se presente pasando un día eso es lo que están buscando porque saben que revertir la escarcelación es extremadamente grave lo que están es mermando la consistencia de los jueces de Santa Elena con esta avalancha mediática que ya les funcionó en el caso Sobornos que ya les funcionó en el caso Balda que ya les funcionó en el mismo caso de Brech de Jorge y eso es lo que están haciendo para que esos jueces digan bueno si le mando a poner grillete no estoy afectando tanto la garantía y eso es lo que están buscando hacer eso es lo que están haciendo y eso es lo que a mí me genera esta indignación y esta vergüenza y esto es lo que están haciendo y esto es lo que están haciendo